¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos con el DLC número 16 y hoy os voy a enseñar una habilidad que para mí es la habilidad más importante o una de las más importantes que hay en Dragon Ball Xenoverse 2, que es la de cañón de haz especial Beast. O sea, ojo cuidado, porque esta habilidad a mí me encanta. Dispara un cañón de haz especial cargable. Cuanto mayor sea tu salud, más fuerza tendrá el ataque. Usa L hacia arriba para ataudir al adversario con una patada con salto antes de continuar con el cañón de haz especial. Os quiero enseñar primero esta habilidad y os voy a decir dónde se consigue. Lo más importante es que sepáis dónde se consigue esta habilidad, ¿vale? Porque todavía no he subido las misiones del DLC número 16 que vamos a subir aquí en el canal. Pero antes de nada me gustaría deciros que un buen like ayudaría bastante a la serie y haría que, bueno, que siguiésemos subiendo contenido, por supuesto, de Dragon Ball, que me encanta. Que me encanta, por cierto, me encanta. Y se vienen muchas cosas y estoy muy contento de estar con todos vosotros y de ofreceros todo el contenido que, bueno, que os estoy ofreciendo en Dragon Ball Sinoverse 2, lógicamente, ¿no? Bien. Primero os voy a enseñar la habilidad. ¿Vale? Que la habilidad es algo así, ¿vale? Es el cañón de haz especial. Contra más vida, más quita. Y lo puedes cargar, ¿vale? Mantienes pulsado el cuadrado. ¿Vale? Lo cargas. Y si le da, le quita bastante. ¿Vale? Esto se puede combinar, por ejemplo, con el modo bestia. Por ejemplo. ¿Vale? Tenemos aquí el modo bestia. Lo combinamos y ahora le quitará más, ¿vale? Lo aguantamos. Le quita más. Le quita bastante más, ¿vale? Pero también podemos darle un golpe al adversario. Pulsamos R hacia arriba. Claro, lo que yo no sé... Lo que yo no sé... Un momento, ¿eh? Lista de combos. No, este no era. Lo que yo no sé, ¿por qué dice? A ver si le pega un golpe. No, yo quiero ver... Cómo le pega una patada. Esta dolaría... Yo quiero ver cómo le pega una patada. No, así no era. Un momento, un momento, ¿eh? Que la he liado, que la he liado. Un momentito. Ahora. Vale. Os voy a enseñar... Os voy a enseñar cómo he pegado la patada, ¿vale? Tenéis que hacer el combo de... Cuadrado, ¿vale? L2, R2, cuadrado y arriba. ¿Vale? Un momento. ¿He puesto el lucha súper fuerte o normal? Uf. No le he dado, ¿eh? Un momento. Pero yo, pero yo que he puesto aquí. Lucha normal, débil. Vale, quiero enseñaros la habilidad, ¿eh? Oh, lo he parado. Ahora no me ha salido. Un momento, porque... Un momento, porque... A ver. En pie. Vale. Vale, la habilidad es... Es básicamente... Ahí está. Hacerlo para que no falle, ¿vale? Hay dos formas de hacer la habilidad. Es con el L2, R2, cuadrado y el joystick hacia arriba, como estáis viendo. Tiene un rango, ¿vale? Yo me pondría a esta altura. Ahora no me ha salido, vaya. Está intensito, ¿eh? El Gohan. Tenéis que hacerlo todo a la vez, ¿vale? Ahora. Y podéis cargarlo igualmente. Podéis cargarlo igualmente. Pros y contras de esta habilidad, ¿vale? La vamos a probar ahora. Pros y contras de esta habilidad. Muy sencillo. El rango y el margen para que el enemigo te rompa la resistencia es muy grande. O sea, es decir, tendríais que hacer así. Y tendríais que aturdirlo, ¿vale? Tendríais que aturdirlo antes al enemigo. O sea, estar peleando, ta, 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 ta. Le rompéis la resistencia. Y entonces lo tiráis para afuera. Y entonces sí que podéis hacer el... ¿Vale? Aunque el rango de acción es... El rango de esquive es muy grande. Es decir, te la pueden esquivar súper fácil esta habilidad, ¿vale? Te la pueden esquivar súper fácil. Pero no obstante... Bueno, la tenéis ahí. Para mí es la mejor del juego. Para mí es la mejor del juego. Me encanta esta habilidad. Y más con el modo bestia. Que pinta espectacular. Lo vamos a jugar aquí en el canal. Tenía que enseñaros esta habilidad. Y os voy a decir en qué misión se consigue. Porque tenéis que tener el DLC número 16 comprado. O la segunda parte del DLC del Dragon Ball Super... Super Hero, ¿vale? Os vais a Misiones Secundarias y es la última. Yamcha, Hombre y Mito. Yo esta misión la voy a grabar, ¿vale? Ya la he jugado y la voy a grabar. Podéis conseguir el diseño 477, 490. La peluga de Kohan Bestia. El traje de Doctor Hero. La... Hidou. La superarma de Shenron se ha lucido. El cañón de Hace Especial. Intentar eliminar los enemigos con ataques definitivos. Para que os lo den, ¿vale? Vamos a mirar la pantalla 477 y 490. ¿Vale? Pero es muy fácil. Y ahora vamos a probar la habilidad. Porque pinta espectacular. 490, ¿vale? No me gusta. Y 477, esta sí. Esta sí que me gusta. Esta sí que me gusta. Esta va para adentro. Así que... ¿Qué os parece si probamos la habilidad en un combate? Vamos a ver qué rango tiene. Vamos a enfrentarnos, yo que sé, a... Zell mismo, por ejemplo. Como Zell... Como esto va de Zell. Vamos a enfrentarnos a un Zell. Que creo que podría ser... Bastante interesante. Como veis aquí. Se van a venir muchas cosas al canal, ¿vale? Muchas cosas. Se van a venir cositas de Dragon Ball Xenoverse. Cositas de Dragon Ball Legends. Muchas cosas, ¿vale? Necesito que estéis todos a tope de energía. Lo voy a tirar fuera. Voy a cargar el ki. Voy a parar ya. Porque viene ya. Sabía que iba a venir ya. Vale, para empezar. ¡Buah! No lo he pillado. Se lo llego a pillar. Le he pillado. Vale, modo bestia. Ha quedado bien. Ha quedado bien, ¿eh? Eh, ese Z le pega, ¿eh? Voy a intentar pegarle la patada, ¿eh? Pero no... No... No prometo nada. ¡Buah! Me ha roto la resistencia. Me ha roto la resistencia, bro. A ver si la consigo enseguida con la superalma que me ha activado. Ostras, pues me está saliendo redondo, ¿eh? Me está dando ahora él, ¿eh? Toma. Y ahí tienes el cañón. Ahí tienes el cañón. Te lo tiro. Si le doy... No le he dado. ¿Veis que tiene un rango? No. No, 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 no. Voy a intentar esquivarlo, ¿eh? Voy a intentar esquivarlo. Lo esquivo, lo esquivo. Él también tiene un rango de... Vale. Le di. ¡Oh, le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado y me lo he cargado! ¡Ja, ja, ja! ¡Le he dado y me lo he cargado con el rayo de haz especial en modo bestia! Pues bueno, esta habilidad es para eso. Para romper la resistencia. El combate... Oye, me ha gustado, ¿eh? El combate me ha gustado. Es para romper la resistencia, ¿vale? Y poco más. Tenéis la misión en el canal. Bueno, la vais a tener en el canal, ¿vale? Que la vamos a grabar y demás. Y muy importante, ojo al dato, muy importante. Canal secundario oficial porque estamos jugando a Resident Evil 4. Lo tenéis en la descripción. En el canal secundario oficial. Jugamos a muchos videojuegos. Y la verdad es que es un placer teneros a todos ahí, ¿no? Y poder disfrutar de aventuras con vosotros. Hemos vuelto al canal. Antetons a los directos. Activen la campanita porque se vienen muchas cosas. Nueva habilidad especial increíble. Y nada, chicos. Nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!